¡Qué dira! ¡Y está! ¡Y así le pega la pelota! ¡Controla la pelota y sigue! ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Mertens! ¡El disparo! ¡Mertens! 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 Gracias por ver el video. 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 La bocha de Antonio Valencia la tuvo de cabeza Mario. No pudo acomodar bien el cuerpo y ese cabezazo no se podía perder. La bocha de Antonio Valencia la tuvo. 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 Se acerca y crea peligro. Juegan por el carril de afuera. Pegado a la raya se queda con la pelota. El Sharaoui. Balón de Mertens. Y ahí tiene la pelota de nuevo. La tiene en el área. Interceptando el pase. Se acerca. La bocha de Antonio Valencia la tuvo. Ayer ahora. Ya era hora porque la cantidad de oportunidades que se había perdido. Na era para menos que en una de ellas pudiera anotar. Gabriel Jesus. Se van acercando. Vino en oportunidad clara. Maingolán y Cardi ahora la tira se pueden poner al frente muy buena tapada de Sterkiro balón de Mertens Mertens una grande gol el gol que lo pone en ventaja sí señor, un gol que lo pone en ventaja pero cuidado, nosotros queremos ver más goles desde esa zona Mario difícil errarlo era para fusilar realmente los compañeros habían hecho todo tan bien tan bien que lo dejaron delante del arco solito ahora si lo erran era para llevarlo a cualquier lado menos una cancha de fútbol y Cardi entra el jugador y quizás tenga una Mertens Maingolán el balón está suelto era buena la intención pero les cortan el balón Samy Kedira así no así los regalitos lo van a recibir siempre recuperan pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo Samy Kedira Ander Herrera aquí puede haber una oportunidad Marcel y desde ahí tiene para meter un zapatazo ahí viene el tiro libre en cualquier momento llaman de la NASA Mario que han visto un objeto volador pobrecita Fernando las palomas mira como vuelan pasó muy cerquita de ellas Maingolán el Sarawí ¡Epa! ¡Este es buena! ¡Mangolán! ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? dos goles de ventaja ya yo creo que no sé si es merecido pero los goles son los que marcan la diferencia mira donde la clava Mario es que no hay mucho espacio el arquero se confió tanto que pensaba que iba a pegar en el palo pero esa pelota entró justo al ladito transporta la pelota zona de ataque otra pelota bien dada un compañero Samy Kedira Mertens entre los defensores mete la pelota Mertens se abre espacio y puede ser una oportunidad un balón que se va corner tiro de esquina y Kordy el arquero que da rebote entra en zona de peligro Mertens una gran ocasión de Nainggolan el árbitro que nos dice descanso nos levantamos ¡Gracias! ya están todos preparados para el segundo tiempo seguimos adelante con la primera ronda el torneo eliminatorio de la FUT Champions yo creo que en estos 45 minutos es donde se va a decidir todo Marcial muy bien lo han tapado Nainggolan ¡Kedira! lleva la pelota zona de peligro y esta puede ser un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar han llegado muy bien a quedarse con la pelota ha llegado la pelota pero no puede controlarla se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo ahora la tiene entre los defensores mete la pelota Mertens esa pelota es para el arquero que fácil que le llegó mala la entrega del balón con la pelota Icardi manda lejos este balón alejando el peligro de su área y saque de mano Mertens una grande ¡Gol! ¡Gol! y estando tan cerquita y largo ¡Gol! ¡Gracias!